Continuamos con más Portal 11 y vamos a compartir con todos ustedes ahora estos nuevos micros que hemos producido junto a la editorial universitaria Edunce. Hablamos de piel de papel en donde se muestran las nuevas obras, los nuevos títulos, las nuevas colecciones de la editorial universitaria contada por sus autores. Cuando se escriba la historia del rock santiagueño, sin duda Mary Jane, Ave Mantra y la Vilma del Faka ocuparán un lugar importante en ella porque han sido capaces de hacer su propio camino. Además dejarán huellas del esfuerzo, energía y perseverancia que implica hacer rock aquí, en esta provincia identificada con la tradición y otros ritmos. Con ellos se llevarán el reconocimiento que solo da el tiempo. Al explorar el rock santiagueño descubrí historias de vida en las que se conjugan la música y lo cotidiano, los sentires que inspiran canciones y las vivencias que se representan en melodías distorsionadas. En las páginas de este libro procuré aportar información sistematical. Estimatizadas sobre este sector del campo cultural haciéndolo visible. Sin embargo, mucho queda por revelar y nallar. Esto solo ha sido un primer paso. Ahí vamos. Gracias. Estamos llegando casi al final de este portal del Día de la Fecha y vamos a mostrarles ahora estos micros que se han producido gracias al trabajo del Consejo Interuniversitario Nacional en el marco de los 70 años de gratuidad universitaria en nuestro país. Referentes educativos de todo el país, de toda la Argentina, van a hablar de lo que es esta fecha, de lo que se conmemora en torno a estos 70 años de gratuidad universitaria. Sí, la universidad pública influyó en mi vida ya que tuve la posibilidad de acceder a unos conocimientos que probablemente no lo obtendría si tuviera que ir a una universidad privada. Yo creo que incide en la sociedad de la misma manera que influyó en mí. Si todo el mundo tiene la posibilidad de ir a una universidad gratuita, va a tener posibilidades de crecer de la manera que yo crecí como un profesional. Hubiera sido difícil que yo hubiera podido transitar por la universidad pública si no hubiera sido una universidad pública y gratuita. Seguramente hubiera tenido muchas dificultades para estudiar en la universidad si no hubiera sido gratuita. Los últimos cinco años la universidad nacional de Jujuy ha llevado la oferta académica a los lugares más lejanos de la provincia, localidades como La Quiaca, como Libertador General San Martín. Hubiera sido difícil que la universidad se piense en esas localidades tan alejadas de las principales metrópoles del país sin poder llevar a la universidad gratuita a darle la oportunidad a muchos jóvenes del interior de la provincia de Jujuy que hoy estén estudiando una carrera universitaria, una carrera de grado, una tecnicatura. Eresado en una universidad pública con hijos que pudieron hacer también sus carreras profesionales en universidades públicas nacionales y por lo tanto considero que entre todos debemos mantener lo que nos identifica como argentinos que es el acceso a la educación pública, gratuita, a nivel universitario. Yo creo en la universidad pública y gratuita. Yo creo en la universidad pública y gratuita. Hemos llegado al final de este portal. Les agradecemos como siempre por acompañarnos cada sábado a través de la pantalla de Canal 7. También los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, por supuesto nuestra página en Facebook, nuestro canal en YouTube y nuestro Instagram oficial de UnCTV para que sigan semana a semana todas las producciones que estamos realizando y subiendo a nuestras redes. No nos vamos antes sin agradecer a los locales de ropa que nos visten, en mi caso Inside, ubicado en Cachirigoyen, esquina de San Espeña, de la ciudad de la banda. Gracias por acompañarnos en esta temporada primavera-verano aquí en Portal 1. Seisera. Hasta un próximo sábado con mucho contenido universitario producido aquí en nuestra universidad. Gracias.